Y cuando la encontré, me dio felicidad. ¿Qué le parece? Ay, una belleza. Me lo llevo. ¿Cuánto es? Mil pesos. Enseguida le hago la boleta. No, 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 está bien. No hace falta. A ver. Ahí me permite. Sí. Con mamá no sos tan ganante, ¿eh? Mamá no usa bolso de domanija. Usa carterita colgante. Callate, gorro mío, no está reviendo. Adiós. Adiós. Ay, qué flor de... ¿Flor de qué? ¿Cómo? ¿Flor de qué? Flor de ramito. Se llevó la chica. Hermosa, hermosa. Hermosa. Este, gorro mío, ¿no te podés callar un poco? Siempre tenés que estar hablando. Discúlpeme, ¿ya eligió, señor? No, mire, aún no. La verdad que necesito que me asesore. Resulta que con mi mujer cumplimos 11 años de casado. ¿Querría algo alusivo? No, alusivo no, porque si no lo que tengo que llevar es una palma. Bueno, eso se lo voy a contar a mamá. No, no, es que tengo palma, que estoy cansado. ¿Qué le vas a contar a mamá? Mamá sabe que estoy cansado. No abra mal la boca, gorro mío. Perdón, ¿no le gustaría una anémona? No, mamá ya tiene un principio de... No, gorro mío, no. Lo que tiene mamá es principio de anemia, no de anémona. No, llamate a silencio, gorro mío. ¿Pueden ser esas margaritas, señor? Discúlpeme, pero la margarita es una flor muy común. Mi esposa también es común. ¿Qué dijiste? No, es que mamá es común, común, común a flor silvestre. No te puedes llamar, sinés, hoy soy candidato al macetazo, huevo, Romeo. Pasa, chiquita, por favor, no te mezcles con las flores porque te puedo confundir. Quisiera flores para mi sobrina. ¡Qué viejo verde! No, no, viejo, no, no, viejo, hay que hablar bien, se dice que viejo y verde son esos tallos. Pero, Romeo, hoy te doy el macetazo, ¿eh? Sí, eh, señorita, termino. No, ufa las mamas, no, no, cuando yo le digo que se calle, venga para acá, venga para acá. Si yo le digo que se calle, usted no habrá mal la boca, ¿eh? Porque si no sabe lo que le va a pasar, ¿eh? Bueno, quédese por ahí y no toque nada. Señor, eh, disculpe, enseguida termino con el señor y vuelvo con ustedes. ¿Sí? Bien, señor. Sí, 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 sí. Una preguntita, señor. ¿Eh? Sí. No, estaba distraído. No, me di cuenta, sí. Una preguntita, ¿su señora le habla a las plantas? Mire, mi señora, con tal de chamullar, hasta con la de plástico habla. Y le digo, mamá, el otro día tuve un diálogo con dos macetas, con eso le digo, ¿qué rompiste ahora? Ah, no, no, se cayó, eh. ¿Cuántas veces te dije que no tenés que tocar nada? Vení para acá. Pero, déjelo, no tiene importancia. No tiene importancia, no, porque hoy tiene un jarrito y mañana destroce un invernadero, señor. Vení para acá, vos. Bueno, pero es un chico. Es un chico que el día de mañana será un hombre. Yo como padre tengo un deber, una obligación, encausarlo, corregirlo, encaminarlo, para que el día de mañana nadie me señale con el dedo, para que no se me caiga la cara de vergüenza cuando diga, ay, va, San Pirulo, hijo, el de... No, eso sí. No. Eso sí. Reconozco que tengo que serenarme, hablar con tranquilidad, bonomía, mesura y... ¡Gorromeo, vení que te reviento, eh! No, te voy a regalar la caléndula de oro. Vení para acá. Atájenelo. Atájenelo. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ahí tiene. ¿Le gustó la palizota que le di? Mañana va a aparecer todo hinchado, para que aprenda a no ser tan destrozón. Pero fíjese cómo quedó todo. Son todas plantas en el suelo. No me quedó un solo carron sano. ¿Y ahora qué hago? ¿Lo probaste con limón? ¿Lo probaste con limón? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Por qué! Seguimos haciendo...